En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Acordémonos de que estamos ante la Santa Presencia de Dios y adoremos su Santo Nome. Tengamos un momento de silencio interior para disponer nuestra vida, pensamiento y corazón al encuentro con el Buen Dios por medio de nuestra novena a San Bautista de la Salle. Oración a Juan Bautista de la Salle, oh glorioso Juan Bautista de la Salle, bienaventurado Padre nuestro, que siempre tuviste el Espíritu de fe por luz y día, y no obraste en todo sino con miras y motivos de fe. Intercede por nosotros, a fin de que siguiendo tu ejemplo vivamos también de la fe y la podemos poderla de todas nuestras acciones. Haz que veamos todo con ojos de la fe y no hagamos nada sino con la mira en Dios. Tú supiste estar de parte de los más necesitados y ahora eres nuestro intercesor en el cielo. Que tú presentes a Dios estas súplicas que hoy hacemos en la novena. Nuestra intención para hoy es, por todos los estudiantes la Salle está para que los valores de la fe, fraternidad, servicio, justicia y compromiso sean estandartes de sus proyectos de vida. Consideración del día Desde su ordenación sacerdotal y a lo largo de toda su vida, la Salle celebró la Eucaristía diariamente. Cada día consagrán a media hora a dar gracias a Dios por la misa. La gente se contagiaba de su fervor y se animaba a escucharlo constantemente. Estaba convencido de que en este planeta no había acción más sublime y de mayor alegría que la Eucaristía. Quedaban atrás los éxitos políticos, científicos, técnicos, artísticos, deportivos, entre otros. La presencia amorosa del Señor superan a todo lo demás, no para excluir a las personas y las labores humanas, sino para planificarlas en el amor de Dios. Un amor fraterno, cercano y de acogida. La Eucaristía nos convoca a hacer iglesia y nos convoca a reconocer la presencia de Jesús en medio de nosotros. Presencia que se traduce nuestras acciones y gestos cotidianos. Juan Bautista de la Salle nos invita hoy a ser representantes de Jesús en medio de nuestra familia, colegio o comunidad. Oración final. Oh Dios, que para formar a los niños pobres en la vida cristiana y para afianzar a la juventud en el camino de la verdad. Elegiste a San Juan Bautista de la Salle y en torno a él surgió en tu iglesia una nueva congregación religiosa. Concédenos por su intercesión y ejemplo buscar tu gloria en la salvación de las almas, para que podamos participar en tu recompensa en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.